¡Urubá! ¿Cómo te sientes? El Aster Party lo montamos en el motel Dice Ya Métele Caliente Métele Caliente Métele Caliente El Aster Party lo montamos en el motel Tiene cinco letras Siente la musa, la música en tu blusa Te puedo enseñar cómo es que lo machine se usa Una rusa que te ponga confusa Esa mirada te asesiname en la cruza Dice Me pone grave Pop, tú lo sabes Pop, wow, hasta donde llegue ese tatuaje Me pone mal, me pone a pensar No sé qué puede pasar Baby, deja hacerte un homenaje Dice Entra al cuarto Subele el volumen a radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Dice Cállate Métele caliente Cuando te mires al espejo, dime cómo te sientes El Aster Party lo montamos en el motel Dice Cállate 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 Repeto Cállate 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 Cállate